Usted es de Santiago, usted es de la televisión gallega. Soy de Vigo, soy de Vigo. ¡Viva Vigo! Siempre en Vicar. ¡Viva Vigo! A ver, no me faltes al respeto. A ver, no me faltes al respeto. En mi barrio no tengo. No, no, no. No tengo el seto. A ver, no me faltes al respeto. A ver, no me faltes al respeto. A ver, en mi barrio no tengo. No tengo el seto. Que de todos yo me llora alcalde. Que no toma ninguna medida en balde. Que tengas mejores cualidades de toda humanidad. Para aportar a barata cidades. Salve a ver, de todos seres o máis grande. De esa mayor iluminación de Navidad. De delights, de music, happy Christmas, de John Lennon. Pero tengo que contarche que hay algo que non demos. Falta no es algo importante. No barrio no falo. Ni de fontes, ni de parques, ni de bancos. Falo de algo que odéis seto fresco. Un seto con forma de tiranos aureo. A ver, en mi barrio no tengo. Cada 500 metros. Uno, dos, tres dinosetos. Cada 500 metros. Uno, dos, tres dinosetos. Cada 500 metros Uno, dos, tres dinos metros Cada 500 metros A ver A ver A ver A ver ¿Quién inventó la turbo rotonda? ¿Quién es el gobernante más en forma? ¿Pai BMX en cesta estilo bomba? Baila o sui sui sin parte clases de zumba Tenga política mejor preparado Fala francés, inglés e portugués ¿Quién le puso una rotonda, una pantalla LED? ¿Pai que a Peña o Cruzala teña algo que facer? ¿Quién es el alcalde más votado de universo? ¿Quién trocha o Pablo y tiene mi acastrelo? ¿Quién le puso Carnaval, Vigo de Janeiro? A ver el presidente para que pueda exponernos Música y luz, música y luz Música, música y luz Música y luz, música y luz Música, música, música y luz Música y luz, música y luz Música, música, música y luz Música, música y luz Música, música y luz Música, música y luz Música y luz, música y luz Música, música, música y luz Música y luz, música y luz Cada 500 metros Música de luz Música, música de luz